Buen día y bienvenidos a lo que espero que sea un vídeo medianamente bueno, entretenido o lo que sea que sea esto pero básicamente se nos ocurrió con julie armar este vídeo que es como de rutina digámosle más o menos algo como una mañana lenta tranquila conmigo es lunes claramente no tengo ganas de trabajar más tengo que hacerlo así que lo primero que necesito para poder arrancar el día es desayunar así que vamos a hacer el desayuno que es básicamente una tostada con un omelette vamos a preparar eso y después vamos a estar charlando un poquito sobre mi crisis anual de youtube y anual porque me agarra todos los años pero también me suele agarrar durante varias veces del año así que vamos a ver qué es lo que está pasando ahí y si podemos encontrarle alguna vuelta y ustedes para salir como beneficiados de eso porque son los que van a recibir más vídeos así que primero vamos a armar el desayuno porque tengo mucha hambre ya son casi las nueve de la mañana quiero desayunar espero que salga bien y que esto sea lo que julie tenía en mente y que ustedes lo puedan disfrutar también no sé si necesariamente tengo un problema con youtube porque la verdad que a mí me encanta youtube con plataforma como usuaria y muchas veces también como creadora en la plataforma no sé si tiene un poco sentido pero síganme que para algún lado vamos a llegar no sé si necesariamente lo que no me gusta es youtube muchas veces pensé y analicé o son y analicé también en muchos otros momentos lo que es tipo la exposición y por qué mierda elegí meterme en esto quién me mandó porque empecé a dónde quería llegar y la realidad es que al día de hoy sigo sin tener muchas de esas respuestas la verdad es que no lo sé me mudé país y dije bueno a ver vamos a seguir por acá porque en un momento yo ya era youtuber obviamente no tenía ni siquiera un 10% del alcance que tengo hoy y eso que al día de hoy no tengo tampoco tanto alcance pero imagínense que cuando yo era más chica y había empezado youtube lo máximo que llegué a tener fueron 500 suscriptores lo cual para mí era un montón pero hoy cuento con 12 mil o más de 12 mil y digo wow es un montón de gente o si me guste o no me guste pensar que quizás 12 mil es un número bajo para lo que es youtube pero es un montón decente siendo que parte de no sé si es como pereza de publicar o miedo o lo que sea pero como que va de la mano con el tema de me estoy exponiendo ante un montón de personas porque por más que mis vídeos tengan cinco mil seis mil visualizaciones siguen siendo en promedio cuatro mil personas cinco mil personas que vieron los vídeos sigue siendo un montón entonces es como le estoy regalando en parte de mi privacidad y parte de mi vida a un montón de gente que no tengo idea de quiénes son o qué hacen como que yo como ahí y digo bueno si esto a dónde se va porque lo estoy haciendo no en principio me pregunta siempre es porque me estoy como regalando de esta manera que es lo que gana la gente mirándome y que es lo que gano yo haciendo esto si al final del día he tenido más de una crisis por estar haciendo vídeos en youtube no sé pero la verdad es que muchas veces disfruto de todo esto otras no tanto y creo que en los momentos donde no lo estoy disfrutando tanto se nota porque hago las cosas o con menos ganas o directamente no aparezco y en parte me parece que está bien no aparecer porque de otro punto no sé les estaría dando algo que no me gustaría a mí que quizás a ustedes no los termina de entretener tampoco aunque tener tampoco es una palabra que me guste porque yo no vengo acá a entretener a la gente no soy el mono del circo pero en otro punto sí porque es algo que hace la gente para que entre youtube que no es para buscar un vídeo sobre algo muy específico sobre cómo hacer algo y que se resuelva ese problema es para pasar el tiempo y entretenerse y distraerse entonces si yo no traigo acá como una buena distracción tampoco quiero aparecer para absolutamente nada pero creo que quizás el problema está en pensarlo desde ese lado la realidad es que los creadores de contenido no somos más que eso no quiero decir que somos solamente una distracción pero en cierto punto existimos para que la gente deje de pensar en las cosas que quizás están pasando durante el día a día y utiliza nuestro contenido como escape de los problemas diarios pero a la vez no quiero hacer de mi privacidad o de mi día a día y de mi vida una mercantilización que no tiene ningún tipo de sentido porque no me termina beneficiando en absolutamente nada de que me sirve tener un montón de views y después termino en crisis como estas o como otras más grandes que he tenido durante los años anteriores que también hice youtube y es como no me estaría sirviendo y si no me sirve a mí porque él estaría sirviendo a otro o porque tengo que hacer que no me sirva a mí que le sirva a otra persona es medio complicado y un poco cínico y lo he hablado muchísimo en terapia pero tengo como ese inconveniente con no vender pero si de alguna forma regalar parte de mi privacidad y por eso a veces no muestro demasiado de mi vida o no hablo de cosas un poco más como profundas pero porque no quiero que lo que es mío propio de verdad termine estando expuesto para miles de personas a las que quizás no tienen por qué interesarles esa parte de mi vida por más que a ustedes o a la gente que mira en general le parezca entretenido porque lo que pasa es eso los blogs son entretenidos y a la gente le gusta y lo entiendo porque a mí también me encantan pero es porque somos todos chusmas queremos saber qué pasa en la vida de los demás queremos estar atentos a ver qué es lo que pasa y muchas veces terminar juzgando o señalando cosas en la vida de un otro para no tener que hacerlo en la nuestra propia y no digo que está mal yo también lo hago claramente yo soy consumidora de youtube igual que cualquiera que esté mirando este vídeo pero en cierto punto es cansador ser el que está del otro lado y hablo bastante sobre esto en el newsletter así que de paso les puedo decir que se vayan a suscribir si lo desean si quieren hacerlo pero muchas de estas cosas las hablo en el newsletter porque por más youtuber que sea a mí me sale mucho mejor escribir y usar las palabras escritas que usar las palabras para hablar me cuesta muchísimo hablar y expresarme y creo que en este momento estoy haciendo como un rant de un montón de cosas porque la verdad es que no tengo como un guión o algo que tenga que seguir entonces estoy haciendo básicamente lo que se me canta las pelotas así que si en algún momento no estarían terminando de entender de qué se trata todo lo que estoy hablando o si no hay un hilo conductor entre todas mis ideas por favor vayan al newsletter que creo que ahí está un poco más ordenado y se entiende un poco mejor qué es lo que quiero decir sin embargo voy a seguir porque esto recién empieza estoy intentando acomodar mis ideas para poder terminar de explicarles más o menos qué es lo que quiero decir y a dónde quiero llegar porque la realidad es que no quiero dejar de hacer vídeos en youtube no quiero dejar de subir cosas en redes de hecho me abrí otro instagram porque quiero cambiar de trabajo y esa no es ninguna novedad pero el trabajo que quiero hacer requiere de redes sociales entonces un poco me tengo que amigar con la idea de que la gente se muestra en redes sociales comparte cosas no quiero mentir no quiero mostrar contenido que no quiero hacer de mi vida tampoco un contenido esa es la parte que no me gusta hacer blogs en youtube ahí voy no me gusta hacer de mi vida un contenido no quiero seguir en la parte en que todo lo tengo que estar mostrando y que parte de mi vida la termino regalando y exponiendo y ya deja de ser también mía siempre lo que se me viene a la cabeza es blog más 2020 un clip que al día de hoy con los chicos nos seguimos riendo y yo creo que entre nosotros nos podemos reír y está todo bien nosotros y lo vivimos nosotros pero el primer instinto cuando pasó fue agarrar la cámara y grabarlo para que quede para youtube porque esto iba a tener reproducciones eso nos iba a dar visualizaciones y eso iba a estar bueno para que lo vea la gente hablo del momento en el que me largué a llorar y me grabé con la cámara en la mano mientras rama me abrazaba y yo estaba llorando porque no sabe cuál de todas mis crisis fue en ese momento pero no me parecía lógico o en ese momento quizás sí intentándolo hoy digo no me parece lógico que estar en un momento tan vulnerable como ese mientras estaba llorando y la estaba pasando mal mi primer instinto haya sido si agarramos la cámara porque hay que grabarlo porque esto va a quedar bueno para youtube no no esa es parte de las cosas que no quiero seguir haciendo de algo que no me gusta de esta exposición en redes los comentarios negativos me los puedo bancar si en un principio quizás no hoy cuento con muchas más herramientas para hacerlo un montón igual que recibo comentarios negativos así que les agradezco por ser tan buena onda pero esas cosas son las que no me parece que hayan estado bien en su momento y son cosas que no quisiera repetir hoy y que a veces por ahí tengo miedo de volver a caer en eso y digo no 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 esas cosas no no hay que volver eso no hay que hacerlo porque hay una parte mía que tiene que seguir siendo sólo mía y que no la tengo que regalar y darle una llave para que cualquiera entre y haga lo que quiera porque eso es parte de lo que tienen también las redes sociales cualquiera puede comentar cualquiera puede decir lo que se le cante sin tener conocimiento del contexto o de la historia de la persona o de lo que vivió o de lo que no cada uno puede hacer comentarios de lo que quiera y sacar hipótesis conjeturas como le quieran decir de cualquier cosa sin tener la más mínima idea de lo que en realidad pasa en la vida de esa persona no sé si es algo a lo que querría seguir exponiéndome pero a la vez hay algo que me gusta muchísimo de las redes sociales me divierto pero no me divierto cuando pasan estas cosas cuando me doy cuenta que quizás esté cruzando una línea que no debería haber cruzado o que no no quisiera o no me gustaría siento que ya es como un montón pasar a otras cosas más que compartiste lo divertido o cómo nos reímos o a dónde vamos lo que hacemos no sé opiniones digo pienso mi día no puede empezar si no tomo café tampoco así que ya tengo mi desayuno y mi café así que vamos a desplazarnos en lo posible hacia mi escritorio hay que trabajar y les voy a seguir contando cosas parte de todo esto de lo que les decía nace creo que fue siempre un problema incluso desde casi desde que empecé a subir vídeos a youtube pero creo que se intensificó mucho durante la pandemia donde no había nada para hacer literalmente nadie tenía nada para hacer estábamos todos encerrados lo único que podíamos hacer era estar desde nuestras casas y creo que mucha gente empezó a hacer contenido o a subir vídeos o a cosas durante la pandemia y creo que ahí fue donde se deformó quizás un poco la línea de qué tengo para mostrar qué puedo decir desde qué lado puedo ser interesante creo que fue desde ese momento no había nada para hacer entonces qué hago grabo todo lo que hago durante el día y todo lo que me pasa durante el día y eso lo subo y lo comparto y creo que cree como un mal hábito desde ese momento porque si no hay otra cosa para hacer entonces sólo podía contar qué era lo que me pasaba durante las 24 horas del día encerrada en mi casa y después cuando eso cambió mi contenido como que siguió apuntando a ese mismo lugar y no era lo que necesitaba ni lo que quería ni lo que me servía de todas formas quiero que quede claro que no voy a desaparecer de youtube voy a dejar de hacer contenido de hecho estoy como ya les dije me armé otra cuenta en inglés para poder cambiar de trabajo y ahora voy a hablar sobre eso voy a retomar esa idea y estoy haciendo cosas estoy subiendo estoy exponiéndome de cierta forma pero también cuidando lo que quiero que siga siendo mío y a veces eso me conflictúa porque digo los mejores blogs o a los que mejor les fue en cantidad de números visualizaciones y todo lo que sea son quizás en los que más parte de mi vida mostré donde más me expuse donde más di de esta privacidad a la que quizás quiero cuidar un poco más ahora y digo entonces si no doy todo eso no sé mis vídeos van a seguir siendo buenos rentables la gente va a seguir mirando van a seguir apareciendo por más que yo no cuente absolutamente todo sobre mi vida porque hay partes que quiero que se queden para mí y poder disfrutarlo con la gente con la que paso mis días mi vida o sea con mis amigos con mi familia voy más a eso entonces digo si no comparto todo eso que pareciera ser lo que más le interesa a la gente mis vídeos van a seguir teniendo el mismo impacto puede seguir tener la misma cantidad de visualizaciones la gente se va a ir va a venir quizás gente nueva porque llega un punto en el que si bien yo les digo que tener mil suscriptores o 12 mil no es un montón a lo que se maneja quizás en canales de youtube de este tipo para mí es un montón entonces siento que soy responsable por generarle contenido y entretener a 12 mil personas que el quiero suscribirse y por lo menos la mitad o un poquito más de la mitad elige ver mis vídeos cada vez que los subo entonces si yo dejo de hacer algo que le guste al resto para qué lo voy a seguir haciendo y creo que la respuesta es porque lo disfruto igual por más que lo vean 10 20 50 10 mil personas es algo que yo termino disfrutando igual y creo que en algún punto dejé de disfrutarlo y estaba haciendo cosas no por mí ni para mí sino pensando en cómo le iba a recibir el resto que está buenísimo en algún punto esa es la mentalidad que hay que tener también porque estoy haciendo contenido para que lo vea alguien más pero si yo no estoy disfrutando de lo que estoy haciendo o la estoy pasando mal mientras hago lo que estoy haciendo eso creo que se ve reflejado no sé si en algún momento en algún blog o en alguna cosa de todo lo que he hecho alguien se dio cuenta de eso pero creo que se refleja como uno se siente con lo que está haciendo en el producto final creo que entonces la respuesta es que por más que a veces me cueste tengo que seguir intentándolo y lo voy a seguir haciendo tengo un problema a resolver que ya lo sé con todo el hecho de las redes sociales y con el exponerme y con confiar en que lo que yo estoy haciendo o lo que pueda llegar a ser va a tener un sentido y va a ser bien recibido en cierto punto a veces peco de boluda más que por cualquier otra cosa no sé exactamente por qué pero creo que quizás es un tema de autoestima que seguiré tratando en terapia pues es algo que vengo tratando desde que tengo uso de razón creo que va más por ese lado porque me encanta hacer cosas para youtube para instagram y para compartir a veces es un poco complicado porque tengo un trabajo que me demanda 8 horas y que tengo que estar haciendo porque ese es el trabajo que al final del día me permite tener una casa, comer, comprarme cosas incluso poder generar este propio contenido porque hay cosas que a veces requieren dinero o de algún tipo de inversión y ese es el trabajo que me permite hacerlo así que hasta que no lo pueda dejar y pueda cambiar por otro que me dé un poco más de no sé motivación, alegría o algo es a lo que le tengo que seguir dedicando tiempo pero también quiero poder dedicarle un poco más de tiempo a esto y poder tener otras ideas y ver cómo pueden llegar a ser recibidas porque sé que en el pasado quizás intenté hacer otras cosas que no fueron recibidas de la manera que creí que iban a ser y eso me desmotivó un poco y entonces dije bueno esto no lo hago más porque claramente no es algo que le interese a mi audiencia o a la gente que me sigue en general entonces por más que a mí me parecía algo re divertido y que estaba buenísimo quizás era algo que a ustedes, digo personas suscriptas que están viendo estos videos no les interesaba tanto y yo sé que cada vez que digo qué les gustaría ver en el canal siempre responde que los vlogs o que les cuente sobre tal o cual cosa o que vayamos a tal o cual lado si bien son cosas que quizás haría, por ahí no es algo que a mí me guste tanto y entiendo que a los vlogs en general les va bien porque como les dije en un principio somos chusmas las personas nos gusta saber qué es de la vida del otro y cuanto más podamos tener entonces más vamos a poder chusmear con otros conocidos o armar hipótesis en nuestra cabeza de qué podría llegar a pasar o qué estaba pasando creo que estoy hablando mucho y diciendo un montón de cosas y espero que en algún momento se haya entendido lo que quise decir porque yo tenía un punto que es que quiero vivir de las redes sociales quiero trabajar en redes, quiero poder crear contenido no sentirme mal si no es recibido de la manera en que yo esperaba que sea recibido o a la gente no le termina de gustar o no le termina de convencer o si yo misma creo que mis ideas no valen la pena creo que lo bueno es seguir intentando y seguir probando y me gustaría creer que me van a seguir acompañando y que por ahí algunos se vayan porque está bien lo que vaya a hacer a partir de ahora quizás no sea lo que todos estaban esperando o no sea algo que les guste a todos porque son 12.000 personas no creo que a esas 12.000 personas les guste a todos exactamente lo mismo y que todos vayan a recibir una idea nueva de la misma manera lo entiendo y al que se tengan que ir le agradezco un montón que haya estado y alguien vendrá a ocupar su lugar o alguien después llegará o quizás no pero voy a saber que quizás hay un grupo por más acotado que sea de gente que va a seguir acompañando por más que presente una idea nueva y quizás se puedan adaptar y quizás les guste y quizás digan ok esto está buenísimo digamos por ahí y al que se va tampoco lo voy a retar porque está bien yo también me he desuscripto de canales o he dejado de ver creadores porque digo ya no hay una vibe entre lo que hacen y lo que yo quiero está perfecto así que creo que también me tengo que amigar con la idea de que no a todos les va a gustar lo que haga o lo que vaya a hacer no sé cómo terminar el vídeo no sé cuál es la reflexión final creo que lo último que quiero decir es que voy a seguir acá voy a intentar pensar otras ideas y otra manera de enfrentarme a hacer crecer mi marca personal y poder crear más contenido que sea en mi Instagram en mi otro Instagram nuevo acá en YouTube mismo en mi Zap Tag que se pueden ir a suscribir porque la verdad creo que estoy escribiendo cosas muy interesantes últimamente y eso lo puedo decir sin sentir que me estoy halagando demasiado siento que crecí un montón como escritora en el último tiempo y que estoy escribiendo bastante bien así que pueden ir a suscribirse si quieren me pueden ir a leer ahí si no, no hay ningún problema miren a los que hay yo realmente estoy muy contenta con los días que te están viniendo y a razón de sonar un poco cursi y un poco que me voy a dar cringe creo que también el hecho de que salga un poco el sol ilumina también no solo parte de mi salud mental sino también quizás ideas cosas que pueden empezar a florecer y que digo ok si empiezo plantando una semillita hoy y sigo trabajando sobre eso en vez de darle una oportunidad y que a la primera no salga porque eso también me frustra muchísimo si pruebo algo a la primera y no me sale entonces pienso que ya está no me va a salir nunca no voy a ser capaz de poder seguir con eso y de que en algún momento me salga bien entonces quizás este video es el principio, el nacimiento de otro montón de ideas que puedan llegar a venir en el futuro y a las que puedo seguir apostando y trabajando y puedo venir con propuestas nuevas y diferentes y seguir intentando y probando hasta encontrar qué es exactamente en dónde me quiero enfocar pero nuevamente sin regalarles mi privacidad o hacer de mi vida un circo y venderles las entradas para que todos podamos ver qué es lo que está pasando no es lo que quiero hacer no es a dónde quiero apuntar prefiero hacer otras cosas este tipo de videos por ejemplo hablar frente a la cámara sobre un tema en específico me parecen súper divertidos a veces pienso que no tengo nada para decir y después termino hablando un montón de tiempo como ahora entonces quizás es un poco interesante ir más por ese lado en vez de grabarme haciendo exactamente todo lo que hago durante todos los días que me parece en un punto excesivo así que nada creo que este va a ser el final del video espero que les haya gustado que se hayan divertido comentenme si este tipo de formato les parece más divertido no sé espero que también haya quedado como Yuli esperaba que quede porque ella me dio instrucciones y me dejó videos de referencia yo creo que hice lo mejor que pude y todo lo que estaba a mi alcance para poder hacer más o menos lo que ella quería o me dijo más o menos así que espero que también esté bien y si no a partir de acá como dije cuando hice chipaz solo se puede mejorar este es el punto de partida y a partir de acá solo podemos pensar en cómo mejorar los videos la calidad de los videos las tomas lo que diga si necesito un guión si no lo necesito sobre qué puedo hablar qué les puede gustar esta es la base sobre la cual empezar así que me parece súper interesante también poder marcar cuál es el principio en vez de estar haciendo conjeturas en nuestra cabeza y un poco en el aire así que nada suscríbanse denle like comenten compartan me pueden ir a seguir a mis redes sociales van a estar apareciendo los dos instagrams acá por si me quieren a seguir al otro también espero que les haya gustado comentenme si les parece entretenido este tipo de videos y nos veremos la próxima con quien sabe qué pero va a haber una próxima porque no voy a dejar youtube no los voy a abandonar porque no quiero porque es algo que me divierte pero tengo que encontrar de vuelta como esa chispa que digo que esto me divierte un poco más y puedo entonces seguir haciéndolo sin sentir que lo estoy haciendo sin ganas y que así como sin querer hacerlo así que nos vemos la próxima les mando un beso enorme bye y